Música 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 Chachindi chichi jeje, chavo nyu kwebutashe Mazechi nira mundaro, mundaro yomujikari Chiti watu barano ye, mwaiwe na hibjahe viragatamba Choramami horere no neke Se humundu ya rusep yo seke, inna humundara bihe buhza Niyomava mutava huye, mwura uruka mwibira Mwaiwe nuru hangar gujuru kundo Ina humundur ya sumundu, sumundur ya ragatima Ura cheche kanguri guzeke, wase kangura murja murja Nagu kweza muriru wanda, ngoywe kweji humundu chicho mate Mwura mammi horere no ne 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 Muroza La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Uza mutashe wa mugure mukamuse Uza mutashe yasizumukawomonzu Nawamure mga hanyu gonubu samazi Gawure ikisi mi chizundeles Chinaruga mga mkuiti wa mbionu Mucara mwa hanyu운 Umiza nu mbuisi Na wenganya Muka wari isa jenda Funa kuri njimu Nawamure mni ndio Sinimikuwaane Chinaruga mga mhainu Chinaruga mmi Kukunda mnifjiza Kukunda mnifjiza Nanyiradichariyakunzevuchan Gawarerovyesenechezo Jinarugangamukulichuam Nasanzagachechechuruchiesurachan Nguichamichimerongasuvirangasha Nasanzagasaz chiesurachan Nguichamubusorengasuvirangasha Gawarerovyesenechezo Jinarugangamukulichuam Nanyiradichariyakunze 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 Gawarerovyesenechezo Jinarugangamukulichuam Música 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 Música